Otra cosa chicos, chicos, también les quiero comentarles De que El postgame de Pokémon Escudo Lo vamos a terminar posiblemente mañana Que bueno, si yo me uniría A eso Y yo llevaría mis Pokémon a tu planeta, Zafiro Bueno, el de ustedes tres Porque el de los malos Como que, meh Es que Es que en serio, muy siniestro Uno con lava, uno con calaveras Y el otro con Con, pues No sé Pues Pues no sé, porque casi todos los malos les gusta la lava Y otra cosa más Chicos y chicas, que sí La batalla de jefes será dentro de un rato Después de terminar Lego Batman 3, traeré la batalla de jefe Y hablando de Pokémon Let's Go Eevee Pues todavía no tengo el juego Pues posiblemente lo traigan no este mes Sino hasta mayo O Si es que no tenga tiempo disponible Lo traeré hasta Lo traeré hasta Julio Ok Está haciendo ejercicio en la Indigo 1 Y los demás No, estos no Estos flojos no Es que Síbor y Flash no Son unos flojos Solo falta a él, yo creo Porque Indigo 1 nunca ha dicho nada Mira estos dos Y en el anterior episodio Como que Síbor estaba haciendo una falta de respeto Chicos y chicas Y recuerden que si hacen una falta de respeto A una persona Pues No les va Pues no sé Sería un caos En serio Es que Todos esos tres Son bien monos En serio Dudo mucho Que si va a llover Pero bueno Y bueno Pues hay que esperar Hasta que terminemos el homenaje Solo falta a él Y ya está Y bueno Déjenme revisar una pequeña cosilla En el Jurassic Porque también les quiero comentarles Sobre esto ¿Vale? Sobre el Jurassic también Mírenlos Es que son bien monos Los tres Y bueno pues Bueno Deja aquí A ver si te habla algo ¿Qué? Porque pues ya llevamos un montón de rato aquí Y no hemos empezado el juego Ay chicos Hablando de Jurassic No he completado esta misión No sé si la vayan a ver Esa es la misión No la he completado Pero bueno Es que está muy difícil Posiblemente lo vaya a completar Después de la batalla de jefes ¿Eh? Afuera de cámaras ¿Eh? Chicos y chicas Me dejen cerrar Y ya vamos a empezar A jugar ya No Sí bueno Entonces Pues aquí quedamos Detective Marciano Pues Es buena onda Y Fue un gran líder Y también de todo El Flash Bueno es que no sé si vaya a hablar o qué Pero bueno El Flash Muy flojo Y además Quitando las cosas de los demás El Seabor Asustándose de todo Y tampoco me ha servido de nada Indigo 1 Pues estaba En grave peligro Y tuvimos que salvarla De su Agresividad El Saint Pues Está como que Que le estaban problemas De acuerdo con los Reach Y Por suerte Decidió Que nos pidieran Y Zafiro Pues Está enamorada de Hal O sea Pues sí Y bueno Pues aquí Concluimos el homenaje Si es posible De acuerdo chicos y chicas Bueno bueno chicos Pues vamos a concluir el homenaje Por hoy Y A ver si A ver si dentro de un ratito Pues continuamos De acuerdo chicos y chicas Así que bueno Hasta ahora Pues Ya hemos concluido Este pequeño homenaje A nuestros amigos Y pues bueno Vamos ahora sí A terminar Nuestra serie de Lego Batman 3 Más allá de Gótica Que tanto Apoyo ha tenido En serio Muchísimas gracias De verdad Si es que dudo mucho Que va a llover chicos y chicas Por eso Ando un poco Leila Esperamos en un momento Que va a llover chicos y chicas